Bienvenidos a todos al podcast de ideas de negocios en la repetición. Estamos en vivo a través de diversas redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también a través del sitio estadounidense Business Talk One. Hoy le quiero dar la bienvenida a Demian Faletschi, CEO de Kids Corp. No sé si lo pronuncié bien, estimado. Buena tarde y bienvenido. Te saluda Miguel Payares. Buenas tardes Miguel, gracias por invitarme a tu programa. Lo pronunciaste bien, tiene ascendencia rumana mi apellido, así que tiene sus complicaciones, no te preocupes. Perfecto. Pues Demian, conocer un poco de quién es KidTech, qué es lo que hacen con los datos, cuáles tendencias. Platícame un poco de la compañía y de ustedes, por favor, para conocerlos. Claro que sí. Te cuento un poco de nosotros. Kids Corp es como se define el KidTech Partner en América Latina. Nuestra compañía desarrolla soluciones de data insights. Tiene proyectos de innovación, proyectos más consultivos en los que trabajamos con organizaciones es ayudarlos a entender hoy, ¿no? En lo que son estas nuevas generaciones que tienen una gran complejidad de lo que veníamos acostumbrados. Así que eso es lo que hacemos con presencia en toda América Latina, operaciones en Ciudad de México, Bogotá, San Pablo, Buenos Aires, Montevideo, Chile, en donde trabajamos hoy con más de 500 empresas que son marcas, agencias, creadores de contenido y los empoderamos con nuestras soluciones. ¿Cuáles han sido los principales servicios de mayor crecimiento en los últimos meses, años, Demian? Y también, ¿cuál es la expectativa de crecimiento para la empresa aquí en México y en la región? La realidad es que históricamente nuestra compañía tiene poco más de 7 años de vida. Nacimos en lo que es el negocio de media, de advertising principalmente, y luego nos fuimos expandiendo teniendo en cuenta que esta es una industria que casi que creamos dentro de la región, ¿no? La industria kit-tech es una industria que hemos diseñado, siempre considerando los cuidados y los mejores estándares porque estamos hablando de audiencias de niños y adolescentes con quienes nosotros tratamos, ¿no? Si bien lo que es nuestra tecnología para conectar con estas audiencias a través de las experiencias que prefieren hoy en día las nuevas generaciones, ya sea aplicaciones, juegos, canales de YouTube, Metaverse, principalmente en Roblox, es donde estamos llevando hoy marcas también, ha sido nuestro principal enfoque. Sin embargo, durante lo que fue la pandemia hemos desarrollado habilidades en Data & Insights, hemos lanzado unas soluciones llamadas Ask It, principalmente un producto que se llama Insight Portal, que hoy está, vamos a decir, recolectando y haciendo, recolectando información y haciendo encuestas para entender comportamientos, hábitos de casi 60.000 niños y adolescentes en seis países de América Latina, ¿no? Y ahí hemos dado muy grandes pasos porque lo que nos trajo la pandemia es algo inesperado a todas las organizaciones, ¿no? Y sabemos que la información es poder a la hora de tomar decisiones. Así que hemos crecido mucho en esas habilidades, nuestras soluciones hoy las están utilizando marcas de primer nivel y además estamos trabajando en proyectos específicos donde estamos colaborando justo con diferentes organizaciones a entender mucho mejor esta audiencia y a tomar mejores decisiones de negocio al fin y al cabo. Te podría decir que esa es de las vértices que más vienen creciendo. Hoy los datos es una realidad a la que nadie, nadie puede escapar en ninguna organización y obviamente quien tiene la información al fin y al cabo y obviamente quien tiene el talento también para comprender esa información y convertirla en, vamos a decir, deliveries accionables es quien tomará ventaja, ¿no? Así que ahí es donde te podría decir que hemos crecido bastante. Y como último, a nivel novedad, también venimos, acabamos de lanzar soluciones en NFTs, en Metaverse, en lo que se llama Web3, ¿no? Que tanto se está hablando hoy en día, teniendo en cuenta de que hoy si uno mirara un hijo, un sobrino, hijos de amigos que son pequeños, se pregunta unos anitos atrás, dos, tres años atrás, ¿qué estaba haciendo? Y quizás decían mirando YouTube. Hoy vemos que en América Latina se pasa más tiempo en plataformas como Roblox, por ejemplo, que mirando YouTube. Y ese es un gran espacio, un gran lugar donde los niños están sociabilizando, aprendiendo, construyendo, teniendo lindos desafíos, haciéndose amigos y también obviamente la oportunidad para marcas para vehicularse con ellos. Solemos decir de que una imagen vale más que mil palabras, pero una experiencia vale más que mil imágenes, ¿no? Entonces, construir experiencias dentro de esos lugares se está convirtiendo en una gran tendencia que muchísimas marcas están buscando subirse, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuál es este diferencial que hay dentro del segmento, el sector infantil, comparado, por ejemplo, con los adultos? ¿Los datos y esta experiencia que tienes a lo largo del tiempo con este sector en específico? ¿Cuál sería tu recomendación también, Demián, para las empresas, para aquellos que quieran incursionar o tener una estrategia correcta con este sector? Es una interesante pregunta porque es profunda. Voy a intentar resumir entre algunos de los que son los puntos más importantes. Primero, en principal, decirle que estamos hablando de menores, ¿no? Y obviamente la gran diferencia que tiene el mundo de menores con el mundo de adultos es que estamos hablando de menores, valga la redundancia. Existen ciertas regulaciones para proteger a los niños cuando están conectados, principalmente la ley americana que se llama COPA, que es la Children's Online Privacy Protection Act. Es la ley, vamos a decir, como el estándar dorado de la privacidad de datos, de la cual se ha basado la GDPR de Europa, la LGPD de Brasil y en América Latina algunos gobiernos que también viene dando algunos pasitos con algunos proyectos de ley en términos de protección de datos de menores cuando están conectados. digamos, acá es donde encontramos las grandes diferencias. Una internet que no fue diseñada para menores, no fue diseñada para niños, que hoy está siendo utilizada por niños porque estamos hablando de la biblioteca más grande del mundo. Los niños simplemente juegan en internet, se educan, se divierten, consumen contenido sobre las cosas que les interesan, desarrollan gustos musicales y un montón de cosas más. También sociabilizan. Esto lo que hace es que hablemos de niños, que tengamos ciertos cuidados. Hoy nuestras soluciones, todas están certificadas, cumpliendo con la ley más dura, vamos a decir que es la americana, donde nosotros lo que hacemos es crear o empoderar a los jugadores a las soluciones que creen una internet cada vez más segura, entretenida, educativa, para lo que son las nuevas generaciones. Ahí hay una gran diferencia sobre cómo las herramientas se tienen que adecuar a esto. Siempre, como hablamos nosotros, privacy by design. Es decir, garantizando que cualquier herramienta, por ejemplo, para conectar a una marca con un niño a través de un anuncio no pueda recolectar nada de datos personales. O sea, con todos estos cuidados para hacerte. Eso te lo diría a primer cuestión que me parece relevante mencionar. Luego estamos ante generaciones de nativos digitales, que son multitasking por default. Todos vemos que un bebé de un par de meses ya empieza a interactuar con una pantalla y la interacción con una pantalla, a edades más tempranas comencemos a desarrollar ciertas habilidades que nos permiten percibir el mundo de otra manera y relacionarnos con el mundo de otra manera. Yo a mí me gusta citar un ejemplo que es que si uno de pequeño le gustaba ICDC, digo, yo tengo 37 años, si de chiquito le gustaba ICDC, tener un hermano que tuviera los cassettes o los CD para escucharlo, porque la limitación que teníamos de acceso a contenido era una barrera muy compleja. Hoy en día los niños desarrollan gustos e intereses en un estadio más temprano y también se vinculan con ese tipo de intereses, con ese tipo de contenidos de una manera más temprano. Eso acelera cierto desarrollo de habilidades, eso hace de que los niños perciban el mundo más tempranamente en algunas cuestiones que nosotros lo hacíamos más tarde y eso desde ya es un enorme desafío para cualquier organización que quiere vincularse con ellos. Como vos me preguntabas sobre estos desafíos es, estamos hablando con niños que consumen cada vez más contenido durante menos cantidad de tiempo en más dispositivos a la vez. Entonces, para traer un ejemplo de esto, vemos que es una generación que todavía mira la televisión, sin embargo nueve de cada diez declaran de que mientras miran la tele hacen otra cosa. Entonces, si yo antes era un fabricante de juguetes y ponía un anuncio dentro de una tanda publicitaria dentro de un canal para niños, hoy entre el 6 y el 7% es la probabilidad que yo tengo de impactar al niño cuando pongo una publicidad en ese lugar. Entonces hay que volver a repensar la manera de vincularlos entendiendo de que hoy la interactividad, el tener dispositivos con los cuales los niños interactúan y una conexión a través de la cual se hace una interacción real time, presenta un universo de oportunidades, ¿no? O sea, vemos que el desafío es gigantesco porque ya no es un medio como era históricamente. Nos encontramos con un montón de medios en un montón de diferentes dispositivos. Entonces esto requiere estrategia, esto requiere conocimiento, esto requiere estrategias no simplemente para ejecutar estrategias tácticas del día a día, sino construir a largo plazo, entender dónde son los lugares que yo voy a buscar para poder relacionarme con mi consumidor o potencial consumidor y entender también que este es un segmento que tiene una gran complejidad, que es que en muchos casos quien consume el producto o el servicio no es el mismo que lo termina adquiriendo, ¿no? El caso es de que, digo, un juguete quizás lo compra mamá, papá, los tíos, los abuelos, el círculo de influencia, como nos gusta decir a nosotros, sin embargo, esa compra nunca se va a dar si el deseo del niño no exista. Es tan fácil como preguntarle a amigos, colegas, familiares, si estarían dispuestos a comprar algo que no supieran que su hijo o sobrino, quien sea, desee, ¿no? Y casi todos van a decir que no. Entonces la importancia de entender que hay diferentes jugadores. Por eso nosotros dimos un paso y ASKIT, nuestras soluciones de Data and Insight, también están trabajando, trackeando lo que es la familia, los comportamientos de familia, porque ahí es donde se empieza a vincular entre el deseo, la consideración, finalmente la compra. Bueno, esto hace que sea muy, muy complejo hoy vincularse con estos segmentos y como te decía en el inicio, sin olvidar que estamos hablando de niños, que a los niños no podemos vulnerarles sus derechos y que tenemos que cuidarlos cuando están conectados. De la misma manera que les damos la mano al cruzar la calle, esto es lo mismo. Es una actividad en la que pasan tiempo, como los acompañamos a hacer deportes o a estudiar música, también tenemos que acompañar en ese lugar. Totalmente de acuerdo. Creo que si normalmente se pone foco en este tipo de acuerdos de privacidad, en este tipo de cuidados de los derechos de las personas, creo que tratándose de niños es mucho mayor la preocupación. Quisiera cerrar, no sé si hay cifras de México, de cuánto vale este mercado, cuál es el plan para Kit Tech aquí en México, su crecimiento, qué noticias podemos esperar de ustedes dentro de este mercado. Sí, hay cifras, para que te des una idea, hoy es un mercado que en América Latina supera entre los 300 y los 350 millones de dólares al año. Estamos hablando que en México aproximadamente son entre 120 y 150 millones de dólares al año, el tamaño de mercado en el que nosotros nos desarrollamos. Y con respecto a lo que viene, sí, recientemente, como te decía, lanzamos soluciones en lo que es Metaverse, en NFT. Estamos trabajando mucho en innovación justo con marcas. Y con respecto a cuestiones más tácticas de la compañía, algunos lanzamientos también, principalmente en data, soluciones que van a ayudar al mercado a comprender mucho más si sus anuncios tienen sentido, si el contenido en el cual se están involucrando las marcas también tiene sentido para con esas marcas. Así que en ese sentido, bastante crecimiento para lo que es la región. México para nosotros es un mercado clave, es un mercado en el que estamos hace tiempo, es un mercado que ha cobrado mucha relevancia en nuestra industria también, porque México está reuniendo decisiones regionales para América Latina. Habían algunas compañías que en el pasado tenían sus hubs en Miami. Todo eso se está desmontando y principalmente México está tomando un rol clave para lo que es la región como liderazgo. Así que en ese sentido, obviamente, seguir creciendo, seguir atrayendo talento, porque todo muy lindo con la tecnología, con los datos y lo que sea. Pero si no tenemos equipos expertos, si no ayudamos a nuestro talento a que se desarrolle, difícilmente vamos a poder seguir creciendo como organización. Entendiendo que somos una organización con propósito, nuestra misión es empoderar a todo el ecosistema, nuestra misión es aportar para que Internet sea un lugar más seguro para las nuevas generaciones. Y eso solo va a suceder si tenemos talento que trabaja día a día con la industria para que así sea. Pues viene un crecimiento importante. Gracias por estas cifras, estos datos. También darnos perspectiva de lo que está ocurriendo dentro de este sector y la oportunidad que existe para empresas, para marcas, de llegar a ellos con características muy específicas y con un cuidado muy clave para adaptarse a las necesidades y lo que requiere este tipo de mercado. Demian Falechi, director de KidsCorp, muchísimas gracias por darnos de tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo y te esperamos pronto aquí en Ideas de Negocios. Que tengas buena tarde. Muchas gracias, Miguel. Un gusto estar contigo. Un buen abrazo. Un buen abrazo.